Buenos días, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a este nuevo ciclo de webinar. Vamos a dar inicio. Antes que nada, disculparme por el malentendido que tuvimos acerca de los horarios. Tenía yo un horario que era a las 10 de la mañana, el inicio del webinar. Pero, bueno, me corrigieron y me dijeron que era a las 9 de la mañana. Mil disculpas, de verdad. Llevamos media hora de retraso, pero lo vamos a recuperar. No se preocupen, no lo vamos a dejar a media a nadie. Por favor, me indican si es que pueden ver mi pantalla y si pueden oírme, por favor, en el chat. Comentarles también de que la presentación la he subido en formato PDF. Pueden descargarla del menú en la parte de documentos. Pueden descargarlo y también este webinar está siendo grabado. Vamos a poder descargarlo de aquí unos tres días. Ya, por favor, si pueden confirmarme si hay retorno. Hola. A ver, vamos a ver. Bueno, ha sido un feriado interesante a inicio de semana casi. Me dice, si se escucha bien, me dice Julián Martínez. Muchas gracias, señor Martínez. Entonces, vamos a dar inicio. Bueno, espero que hayan descansado, bueno, el día de ayer con el periodito que hemos tenido. Que hayan ido a visitar a sus seres queridos que han partido por un o otro motivo. Y bueno, estar en paz con Dios siempre, ¿no? Bien, vamos a dar inicio, señores. Mi nombre es Ismael López. Soy encargado de la parte de soporte, de la parte comercial también de lo que es la marca JFL, que es la que vamos a estudiar en este momento. Este es un curso que ya lo hemos dado antes, pero que me lo vienen pidiendo y es necesario que lo demos. Porque veo que hay algunas falencias, hay algunas dudas también que tienen los técnicos. Entonces, prestemos mucha atención. Se está dando, se está iniciando ya en Digicore un ciclo de cursos presenciales, pero lastimosamente mi curso no me lo programaron para este mes. Así que vamos a hacerlo de forma virtual. Ya saben cómo es que trabajamos, vamos repasando el tema. Si tienen alguna duda, lo van escribiendo en el chat y vamos a ir respondiendo hoy, despejando todas las dudas que tengan ya. Bien, vamos a hablar del tema de hoy, que es acerca de los productos JFL. Exactamente, vamos a hablar de las cercas eléctricas. Bueno, pero aquí una reseña rapidita para que vean quién es JFL. Bueno, es una empresa brasilera que fabrica muchos productos, no solo cercas eléctricas, sino que también fabrican alarmas, fabrican CCTV, sistemas contra incendios, videoporteros, intercomunicadores, en fin, tiene varias líneas que vamos a ir explorando más adelante. Pero ahora me vamos a centrar en cercas eléctricas. Bueno, para los que ven en el tema comercial, y bueno, tiene que llegar a conocer el producto a los clientes, informarles que una cerca eléctrica es un medio más de seguridad que tenemos, que podemos aprovechar a un bajo costo, que es, diríamos, 100% seguro, siempre y cuando haya una correcta instalación, que además se le ha agregado ciertos plus, como es que podemos ya conectarle sensores de movimiento, contactos magnéticos para las puertas, en fin, ha ampliado un poco más lo que era la seguridad perimetral que podíamos tener con el sistema de cercas eléctricas. Entonces, lo que básicamente hace es proteger de forma perimétrica, ¿no? Proteger, protegernos de la invasión de un intruso. Esto lo hace a través de choques eléctricos. Ya, choques eléctricos que no son letales, generan 18 mil voltios, pero no llega a matar a una persona. Entonces, podemos instalarlo sin ningún temor, ¿no? A que tengamos un problema con la ley, de repente, o con los animalitos, ¿no? Entonces, podemos instalarlo, ¿ya? Son 18 mil voltios que genera, ya lo mencioné antes, pero tiene un amperaje muy bajo, cosa que no va a neutralizar, no va a liquidar a una persona, no va a causarle la muerte, más bien. Sí lo va a neutralizar, ¿no? Porque, bueno, si sucede una descarga, es algo que nos llega a contraer los nervios, pero no llega a causarnos la muerte, ¿ya? Incluso hay gente que con marcapasos se ha animado a toparla, la cerca ha sufrido la descarga y no ha sufrido un daño letal. ¿Ya? Lo único que hace es, como se ve en la imagen, lo inmoviliza al tipo, al delincuente, ya los vecinos vienen con sus palitos y ahí lo terminan, ¿no? De liquidar. Muy bien, entonces, para la gente comercial pueden ofrecerlo, no hay ningún problema con que pueda causar daño letal. Hablábamos también acerca, en el pensum, de que íbamos a ver el tema de dimensionamiento, cómo hacer el cálculo, cómo comprar los distintos dispositivos que involucran un cerco eléctrico, ¿no? Como ser los aisladores, los resortes, el mismo alambre, el electrificador. No se olviden que tenemos dos modelos, uno que es domiciliario y otro que es industrial. Entonces, en algunos casos, vamos a tener que optar por instalar un sistema industrial, ¿no? Para esas propiedades que son muy grandes, de repente, o ahora lo que está muy de moda que son los condominios cerrados, que son grandes extensiones, ¿no? Entonces, se protege de forma perimétrica todo lo que es el embardado, ¿no? De los condominios. Entonces, el dimensionamiento, para eso necesitamos un dato muy esencial, que es el modelo del electrificador. En este caso, el SR18+, el modelo SR18+, no lo olviden, me llega a proteger 1,600 metros lineales, ¿ya? Estos 1,600 metros lineales, yo debo dividirlos entre la cantidad de hilos que va a llevar mi cerco eléctrico. En este caso, debería dividir, si va a ser de dos hilos, debería dividir los 1,600 entre dos, ¿no? Entonces, vamos a poder proteger un perímetro de 800 metros. Pero lo más común es que nuestro cerco eléctrico lleve cuatro hilos. Entonces, dividimos los 1,600 dividido entre cuatro y me indica un dato de que vamos a poder proteger 400 metros lineales en cuatro hilos. Entonces, es una dimensión grande, creo yo, que aplica, ¿no? Para domicilio y de repente algunos terrenos bien grandes, ¿no? Si fuera, por ejemplo, de seis hilos, la misma fórmula, dividimos los 1,600 dividido entre seis y podemos proteger 266 metros lineales. Otro dato importante, ya lo mencioné, es el modelo SR-18I+. Normalmente, ese modelo me protege 12,000 metros, ¿ya? Dependiendo el calibre del alambre que yo utilice, ¿ya? Entonces, vamos a ver luego las características de ese otro modelo central, pero ya con ese dato podemos decir que podemos proteger distancias grandes, ¿no? Bueno, otro dato que queremos, bueno, ya sabemos cuánto, cuál central es la que me va a servir. En este caso, yo lo voy a hacer de cuatro hilos, tengo para proteger 400 metros. O sea, yo tengo que empezar ya a sacar las dimensiones de mi terreno que voy a proteger. Entonces, tengo que sumar todos los lados. En este caso, solo vamos a proteger tres lados de la vivienda. El lado del fondo, bueno, está apoyado de repente a una casa de piso, de un edificio, no sé. Entonces, es imposible que ingresen por ese lado. Entonces, únicamente nos concentramos en proteger el lado uno más la dimensión del lado dos más la dimensión del lado tres. Entonces, imagínense que son 10 metros, ¿no? 10, entonces vamos a sumar que son 30 metros que vamos a proteger. Entonces, esta es mi distancia lineal. Ojo, lineal. Muchas veces me han traído cálculos con distancia de metros cuadrados. No, no me sirve. Esa distancia lineal es con lo que vamos a trabajar. ¿Ya? Luego tenemos que buscar otro dato. Vamos a buscar otro dato que es la cantidad de soportes. Esos que están apareciendo en color rojito son los soportes. Nosotros lo distribuimos en aluminio, material de aluminio y también lo tenemos en material de metal, de fierro angular. ¿Ya? Entonces, queremos saber qué cantidad de soporte va a llevar mi instalación. Entonces, como ya tenemos un dato que era la distancia lineal, ahora ese dato lo vamos a dividir entre tres. ¿Por qué entre tres? Porque debe haber una separación entre uno y otro soporte, debe haber una separación de tres metros. ¿Ya? Entonces, por ese motivo lo dividimos entre tres. Si es menos, mejor, mejor, ¿no? Si es menos distancia. En este caso, los alambres van a permanecer más fijos, no van a, si hay viento, no es imposible que topen entre ellos. Entonces, va a ser una instalación más estética, ¿no? Pero si hay una distancia mayor, ya eso va a poner en riesgo nuestra instalación, ¿no? De que, con el producto del viento va a destemplarse el alambre, van a quedar colgando. No se olviden que van a llevar unos letreros de advertencia. Entonces, el viento en ese punto lo sacude el alambre y va a tender a destemplarse, ¿no? Por ese motivo, lo ideal es que sean tres metros. Si usted lo hace a una distancia mayor, bueno, ese es un riesgo que va a correrlo usted, no nosotros. Nosotros le estamos indicando de que tiene que ser de tres a dos metros y medio, dos metros, de repente, ¿no? Pero no mayor a tres metros, ¿ya? Entonces, vamos a ver que en esta instalación teníamos una distancia lineal de 30 metros, lo dividimos entre tres y vamos a utilizar diez soportes. Luego, tenemos que, otro dato que queremos saber es la cantidad de aisladores que le vamos a colocar a esta instalación. Vemos que los aisladores son estos cositos de color amarillo, estos plastiquitos, ¿ya? Nosotros distribuimos varios modelos de aisladores, ¿no? Este es el modelo ISO 200 que lleva un par de tuercas, está diseñado para material, para soportes de fierro angular, ¿ya? Lo vamos a ver luego con un zoom más detallado. Bueno, entonces, ya tenemos un dato de diez soportes. Como mi instalación es de cuatro hilos, entonces, el dato de los diez soportes yo tengo que multiplicarlo por cuatro, que es la cantidad de aisladores que va a llevar cada soporte. Entonces, ahí vemos que diez por cuatro, cuarenta aisladores. Entonces, esa sería la cantidad de material que tengo que ir comprando, ¿no? De repente ya corro, ¿no? Muy bien. Entonces, ese es el cálculo, señores. Es bien sencillo. Como ven, es simplemente saber la distancia lineal y con ese dato interesante ya podemos ir planificando todo. Ahora, en algunos casos, cuando las instalaciones son muy largas, cada lado, por ejemplo, debemos ponerle resortes tesadores, ¿no? Para que el cable, el alambre, perdón, se mantenga bien tesado, ¿no? Como las cuerdas de una guitarra. Ya, entonces, ese detalle hay que tomar. Ya, también es conveniente a veces colocarle en los inicios algunos aisladores tipo pera, en los que le llamamos normalmente, ¿no? En otros países le llaman tipo castaña, ¿no? Aquí en Bolivia, no sé por qué, le pusimos pera y así lo conocemos. Entonces, esos aisladores se utilizan en los inicios. Ya, seguido al aislador tipo pera, se coloca el resorte tesador. ¿Está bien? Cuando hay mucha distancia, cuando es un condominio, se recomienda colocar resortes cada cierta distancia. ¿Qué distancia es? Cada 30 metros, ¿no? Colocarle los resortes tesadores. Entonces, si aquí tenemos 30 metros, le colocamos resortes. Si por este lado tenemos otros 30, otra vez resortes. Y así, para mantenerlo bien, bien tesados, ¿no? Los alambos. Muy bien. Entonces, esa sería la fórmula, señores, ya, por favor, tómenlo en cuenta, porque muchas veces ahí se quedan frenados, ¿no? Llegan a la empresa, compran material, le sobra o le falta, y a veces tienen que viajar, ¿no? A provincia. Entonces, lo ideal es llevarse el material adecuado, correcto, y las cantidades, ¿no? Exactas, ¿no? Para no tener problemas de que nos faltó el material. Muy bien, entonces, eh, aquí vemos una instalación en cuatro hilos, eh, según las normativas, señores, aquí en Bolivia, no hay normativa para instalar, pero nosotros nos estamos basando, nosotros este webinar lo estamos, lo hemos estudiado y lo estamos realizando en base a las normativas brasileras, ya, que allá sí la tienen, están bien marcadas y funcionan, ¿no? Entonces, ¿por qué no adoptarla para nuestro país si funciona? Ya, eh, no hay que inventar mucho, ¿no? Y si ya alguien lo hizo antes, apliquémoslo, y si está bien, apliquémoslo. Entonces, la normativa brasileña indica de que los, 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 los alambres con energía deberían estar a una altura no menor de dos metros. ¿ya? Entonces, si nuestro muro mide dos metros, ahí podemos empezar a colocar un cerco eléctrico. ¿Por qué? Porque a esa altura ya es un poco difícil que alguien levante la mano y llegue a tocar uno de los alambres electrificados, ¿no? Entonces, a partir de los dos metros empecemos a colocar nuestro alambre. Luego, bueno, ya mencionamos de que en base al modelo SR18+, que me permite hacer las instalaciones para 1,600 metros lineales, entonces, tenemos que dividirlo, ¿no? En la cantidad de hilos y sabemos que puedo proteger muros hasta de 400 metros lineales. Luego, ya hablamos de la distancia que debería haber entre uno y otro soporte, 3 metros, ¿no? Puede ser menos, pero no se recomienda más. ¿Por qué? Por los efectos del viento que en Santa Cruz y, bueno, casi en toda Bolivia el viento es bastante fuerte y va a destemplar los alambres. La separación que debería haber del muro hacia el primer alambre es de 10 centímetros. Luego, entre uno y otro aislador puede haber entre 10 a 18 centímetros, entre uno y otro alambre, ya estamos hablando de aquí, ¿no? Del muro al primer alambre es 10 centímetros. Si queremos, podemos mantener esa distancia de 10 centímetros, ¿ya? Algunos lo hacen más separado, ¿no? Lo hacen a 15, a 17, a 18 centímetros. La idea, señores, es que nosotros impidamos de que por estos espacios lleguen a sacar un objeto, ¿no? Sabemos que a un lado hay una vivienda y al otro lado hay una calle. Entonces, de repente se están los delincuentes robando, lograron ingresar por la puerta y quieren sacar algo por los espacios, ¿no? que no tienen alambre. Entonces, mientras más cerrado sea el espacio, va a ser más difícil que lleguen a sacar, ¿no? Algunos lo quieren poner hasta 30 centímetros, pero por 30 centímetros ya puede pasar, no sé, un balón, una patineta, no sé, algún objeto, ¿no? que de la casa, ¿no? Entonces, esa es la idea, evitar eso. Luego, según las normativas brasileras, también se recomienda colocar los carteles de advertencia a cada cinco metros. ¿Por qué es importante esto, señor? Hay muchas instalaciones que yo he pasado y no le colocan, ¿no? el cartel. ¿Ya? Esto es muy importante para proteger, para proteger en este caso a nuestro cliente final. Imagínense que alguien esté cruzando la barra, ¿ya? El muro que esté cruzando, que tope los alambres y se caiga la escalera, se quebró un brazo, ya las leyes muchas veces protegen a los delincuentes. Entonces, si yo pongo mi cartel de advertencia, bueno, estoy indicando de que es una área que tiene energía eléctrica, que no debería tocarse. Entonces, el que lo tocó pues ya ya está advertido, ¿no? No es responsabilidad nuestra de que él haya corrido el riesgo y lo haya topado o haya sido muy osado y se atreva a topar los alambres. Entonces, si tiene la 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 correcta señal ética, entonces, hasta un niño lo va a leer, lo va a entender. Un niño, por ejemplo, que no sepa leer, lo va a entender que se trata de una área que está con energía eléctrica, ¿ya? Entonces, es importante que pongamos eso, ¿no? Así yo me protejo de la ley, ¿no? Si me dice, ¿por qué usted puso un cerco eléctrico, ¿no? y mire, el ladroncito ahí se cayó y se quebró la pierna. Bueno, no importa, yo advertí de que mi propiedad estaba protegida. Bueno, luego tenemos otro detalle que es acerca de la el cableado ya, ¿no? El cableado del cerebro del electrificador hacia los primeros alambres se tiene que hacer con un cable de alta tensión. Este cable no debe ser mayor a los 30 metros, o sea que hasta 30 metros puede estar el nocturnal central, no debe exceder esa distancia. Ahora, este cable es un cable especial, ¿por qué? Porque nuestro electrificador genera 18,000 voltios, entonces, si yo le pongo un cable eléctrico normal, vamos a correr el riesgo de que alguien lo tope ese cable y el aislamiento de un cable eléctrico normal no está diseñado para 18,000 voltios, entonces, cuando yo lo llegue a topar voy a sufrir de la descarga, ¿no? Entonces, mejor es trabajar con los cables que son adecuados. Este cable de alta tensión Digicor lo distribuye, ya, este cable es similar al cable bujía que llevan los vehículos, ¿no? Los cables que se utilizan para conectar la bujía de los autos, bueno, aquí ya tenemos el electrificador y podemos notar de que hay una conexión a una jabalina de cobre una barra que es la que va a recibir más bien el exceso de carga que generó el electrificador y lo va a enviar a tierra, si no le ponemos esta jabalina el equipo va a sufrir daños ya, no se olviden que internamente lleva un capacitor que hace que eleva más bien el voltaje de de 12 voltios a 18 mil entonces ese capacitor tiene que enviar la energía hacia los alambres retorna y el excedente de energía tiene que deshacerse el excedente, ¿no? por donde lo hace por la jabalina de cobre entonces esa es la forma de trabajar con un sistema de cerco eléctrico en este caso no hay la tierra virtual que apareció en alguna ocasión que lo conectaban al neutro no, eso no funciona el equipo igual se va a dañar ya, la forma correcta es con una barra de cobre muy bien vamos a ver ahora los tipos de aisladores que distribuimos bueno Dicor tiene los aisladores tipo pera que ya lo mencioné en otros países le llaman tipo castaña que son los aisladores de inicio tenemos en dos colores en amarillo y en negro el modelo ISO 300A si es amarillo ISO 300N si es negro estos son aisladores de inicio luego tenemos otro aislador que se utiliza para esas instalaciones que quieren hacerlo lo más económico posible y lo hacen con fierro corrugado fierro de construcción entonces para eso utilizan el ISO 600A también lo tenemos en versión negra que es el ISO 600N tenemos otro aislador que es tipo tornillo tornillo de encarnel se utiliza también para cuando vamos a colocar los aisladores en alguna madera en un muro para terminar la instalación en un muro bueno aquí se debe utilizar un tarugo ya bueno otro aislador que tenemos que es muy común es el ISO 200A este aislador es el que mencionaba que se utiliza con los soportes o varillas que son de tipo angular como la que vemos aquí en la imagen ya lleva un par de tuercas con la que tenemos que sujetarlo al soporte tipo angular tenemos otro modelo que se utilizan en madera se utiliza también en en aluminio se lo fija con tornillo de tipo de encarnel o con remache si fuera el soporte tipo aluminio ya bien elegante bien bonito luego también DIGICOR distribuye lo que son los los soportes o parantes lo tenemos para cuatro aisladores el modelo PPC-01 metal fierroangular también distribuimos lo que son los pesadores que ya mencionamos el 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 tesador tipo tipo resorte que debe ir enseguida del aislador tipo pera o castaña ya luego tenemos otro aislador que es tipo mariposa el alambre pasa por en medio de él cuando está destemplado empezamos a girar esta mariposa y va a tesarlo nuevamente ya entonces son accesorios que son un complemento muy importante para el para que se vea una forma bien estética la instalación y bien funcional bien aquí dice que el alambre sufre dilatación debido al calor y al viento a los que están expuestos entonces por ese motivo debemos utilizar lo que son los resortes tesadores o los tesadores tipo mariposa este es el cable de alta tensión como pueden ver es un cable que lleva un doble aislamiento un doble aislamiento el alambre es este el centro es de acero es tipo chicotillo multifilar lo interesante aquí es el el forro que tiene de aislamiento que soporta 18000 volts bueno como una recomendación señores la salida si estuviera aquí nuestro panel nuestra central y acá ya están los los soportes del primer aislador la salida y el retorno nunca deben ir por el mismo ducto ¿por qué motivo? resulta que se puede generar entre ellos un campo magnético que si alguien viene y corta el el alambre aquí ya está cerrado si es que van los dos por el mismo ducto el circuito ya está cerrado y no se va a enterar de que alguien está soltando los alamos entonces deben ir separados a un centímetro para distancias menores a 20 metros si las distancias son mayores a 20 metros ya sabemos que su límite es 30 metros que pueden utilizar este cable en este caso la distancia debería ir a 5 centímetros un cable del otro ya muchos lo instalan el cable lo llevan bien expuesto por la barda por el muro ya funciona pero es mejor trabajar de una forma adecuada y llevar el cable dentro de ductos de ductos PVC como recomendación tenemos los alambres ya con lo que vamos a instalar el cerco eléctrico tenemos alambre de tipo galvanizado ya que sería el código AL120 GAL galvanizado tenemos el alambre AL090AC que es el alambre acerado ¿cuál es mejor? el acero bueno digamos hablemos primero donde va a ser la instalación si va a ser en un lugar bien cálido hablemos de Santa Cruz hablemos del Beni hablemos del lugar donde hace mucha calor ya entonces recomendamos nosotros el cable acerado ¿por qué? porque no dilata aquí como las temperaturas son bastante altas casi todo el año es verano entonces las altas temperaturas lo va a hacer dilatar y eso va a quedar destemplado entonces mejor es utilizar el cable de acero el cable de acero no dilata ahora en el caso de lugares bastante fríos como ser la ciudad de Oruro de Potosí se recomienda el cable galvanizado ¿ya? el acero sabemos que con el frío extremo tiende a reventarse el galvanizado no entonces pongo recomendación luego los letreros de advertencia ya lo mencionamos los carteles tenemos esos dos modelos el fíjense que lleva una una tipo pestaña ¿no? que va a agarrarse al alambre entonces no necesitamos ningún alambre adicional simplemente el letrerito y el solo se va a agarrar del alambre y es bien bien simpático ¿no? resistente al sol también bueno la varilla de aterramiento también la distribuye el licor las varillas tipo copper wheel de 5 octavos 1.20 1.20 de largo y bueno la abrazadera ¿no? para que podamos hacer una conexión correcta ¿no? está la varilla enterrada en el suelo y con la abrazadera y se recomienda un cable de número 10 un cable de tierra estos cables que vienen en color cable eléctrico que vienen en color verde o amarillo ¿no? en calibre 10 la sirena tenemos dos modelos de sirena de 12 voltios ojo que la salida de esta central es 12 voltios no funciona si le ponemos una sirena de 24 voltios ya entonces la conexión en el caso de la sirena que distribuimos nosotros trae tres hilos trae un amarillo un rojo y un blanco la conexión sería el amarillo positivo o el rojo positivo cualquiera de ellos luego el cable blanco va a ser el cable negativo ¿cuál es la diferencia entre conectar un cable amarillo o el cable rojo como positivo? bueno es el tono el tono amarillo es un tono continuo el rojo ya es un tono pausado entonces ¿por qué utilizo los distintos tonos? de repente me tocó realizar una instalación donde el vecino ya tiene un sistema similar al que yo le voy a instalar a mi cliente entonces cuando se active no vamos a saber pues dónde es la alarma si es en la casa de mi cliente o en la casa de su vecino entonces el color me va a me va a identificar ¿no? un poco cuál cuál alarma es la que se está activando ya entonces ese es el fin ¿no? ah bueno aquí tenemos también la sirena de 15 15 vatios 75 decibeles esta ya está diseñada para ambientes ya con dominio donde no hay que hacer mucha mucha bulla ¿no? entonces la de 30 vatios se recomienda para lugares ¿no? que están un poco alejados ¿no? de repente para que el sonido llegue a a mayor distancia los controles remotos el modelo TX4R tiene tres botones cada botón se lo puede configurar para que haga una acción distinta a la otra por ejemplo el primer botón va a activar o desactivar la alarma sabemos que nuestro panel ahora soporta sensores y contactos magnéticos ¿no? entonces con el primer botón activamos digamos la zona con el botón del centro podemos habilitar o deshabilitar el alambre que sería ya la parte que lleva la energía el tercer botón me activa ambos o puedo también utilizarlo como un botón de pánico lo mantengo presionado por tres a cuatro segundos sin soltar y va a generar una señal de alarma de pánico y bueno lleva bueno tenemos estos clips también para portar el control fíjense que son bien simpáticos elegantes para llevarlo el click bueno en el en el cinturón quizás en el vehículo ¿no? ahí no sé en cualquier sitio podemos colgarlo para no andar perdiendo ¿no? los controles remotos bueno aquí vamos a empezar a ver ya cómo sería una instalación real ¿no? tenemos una un soporte tipo angular a él hemos amarrado lo que son los heladores tipo pera o castaña enseguida viene el tesador que sería tipo resorte ya está el inicio luego tenemos este otro modelo para abaratar un poco el costo vamos a utilizar el el fierro tipo corrugado el fierro de conducción y utilizamos los aisladores de sujeción en este caso ya el aislador lo único que va a hacer la función que va a realizar aquí es separar los alambres ya no va a recibir ningún tipo de tensión entonces tranquilamente podemos utilizar este tipo de aislador el que sufre la tensión es el tipo pera o castaña todo está luego tenemos otro tipo de aisladores que vamos a utilizarlo con un fierro angular que son ya los ISO 200 que lleva la tuerca que podría ir aquí en los soportes de intermedio o al final también ya está vamos a utilizar un cerco un equipo que sería el cerco eléctrico SR18 Plus utilizamos el alambre de alta tensión sabemos que tiene que tenemos que hacer la conexión de la salida luego empezamos a colocar nuestros alambres nuestra instalación va a ser de cuatro hilos ya retornamos a la central con cable de alta tensión pero nos está sobrando un aislador para que vamos a utilizar este quinto aislador lo vamos a utilizar para una conexión de tierra en este caso la instalación es similar a los alambres que van a ir con energía pero en este caso no va a llevar energía solo va a ir conectado a nuestra varilla copper o jabalina como la conocemos aquí bien entonces este alambre ya hemos dicho que no pasa nada de energía lo podemos tocar en cualquier momento pero cuando yo topo este alambre de tierra más un alambre que si lleva energía la descarga va a ser real señores los 18.000 voltios que dice el fabricante lo vamos a sentir entonces ese es el fin de por qué colocarle ese quinto hilo de tierra ahora mucho depende de la habilidad del técnico de que este alambre haga contacto con el fierro para que tenga un mejor funcionamiento no se va a topar con alguno de los fierros una forma bien disimulada ya que va a parecer que también lleva energía ya entonces además de que de que me ayuda a que la descarga sea más fuerte me va a hacer que la altura sea un poco más elevada cosa que dificulte que pase un algún objeto por arriba o que alguien lo quiera saltar quizás entonces ese es el fin del quinto hilo de tierra pero mi sistema me soporta primero una una sirena disuasiva para alertar al vecindario en caso de una invasión me soporta una batería de respaldo en caso de que haya un corte de energía igual va a seguir generando los 18 mil voltios por más que esté trabajando con una batería va a generar los 18 mil voltios tenemos nuestro control ya sabemos que sirve para activar o desactivar algo que que ya lo mencionamos que llevan ahora los electrificadores o que tienen la opción es de que yo puedo proteger también las puertas a través de contacto magnético o algún ambiente con un sensor de movimiento estos contactos pueden ser cableados o pueden ser de tipo inalámbrico ya sabemos que no siempre van a entrar por la barba por el muro van a notar que lleva energía y van a intentar entrar por la puerta entonces sorpresa la puerta también está protegida y de repente los ambientes internos igual entonces señores esta es la forma de hacer una instalación algo que me estaba olvidando ya estos sistemas electrificadores para los que todavía no lo han utilizado tienen la opción de poder controlar el sistema a través de una aplicación o recibir las notificaciones de alguna invasión a través de una notificación este es un módulo de tipo ethernet que se conecta en el panel se hace llegar un cable de red que tenga internet obviamente para tener la conexión con una aplicación celular bueno algo que nos estaban pidiendo bastante son los módulos bueno que el módulo sea wifi bueno ya lo tenemos también el modelo wifi es el módulo MS05W que tiene la opción de trabajar de forma ethernet o wifi bueno tenemos la aplicación podemos activar desde el control o desde la aplicación en este caso trabajaría de esa forma ¿no? en la aplicación podemos notar que hay una parte que me dice alarma bueno desarmada ¿no? que puedo controlar esto me indica que puedo controlar de forma separada lo que son las zonas los contactos magnéticos los sensores de movimiento y de forma separada puedo controlar lo que es el alambre ya entonces de día de repente protejo toda la vivienda y desactivo lo que son las zonas y en la noche puedo activar ambas ambas áreas ¿no? lo que es la zona y el choque ¿no? el alambre puedo recibir las notificaciones estando la aplicación cerrada puedo activar desactivar ¿qué más puedo hacer? puedo ver qué zona se activó en el caso de de los contactos magnéticos puedo usar de cuatro zonas y puedo mediante un plano ver por separado qué ambiente se activó muy bien señores si hay hay preguntas por favor vayan escribiéndola enseguida vamos a ir respondiendo bueno aquí está una imagen con el nombre de cada dispositivo que hemos utilizado cada cada parte que hemos involucrado en esta instalación ¿ya? esta presentación no se olviden está lista para que la puedan descargar entonces vamos a repasar otro poco más acerca de características más interna de este electrificador ya hemos visto lo que es las conexiones ahora vamos a ver los los productos que involucran ¿no? vemos el electrificador que ahora es compatible con el módulo Ethernet para la aplicación y el módulo Ethernet que también lleva Wi-Fi el MS-05 cualquiera de ellos le hace para la aplicación active móvil bueno ahora ya está disponible la versión B4 ya entonces han mejorado ya ¿no? vemos ahí las características de la central SR-18 plus modelo domiciliario me protege alrededor de 1600 metros lineales el pulso de salida es de 0.5 joules este dato se refiere al golpe que recibe ¿no? cuando alguien topa los alambres la duración del pulso señores es de 100 microsegundos ¿ya? esto quiere decir que es imposible que alguien agarre el alambre y quede prendido ahí ¿no? como sucede con la energía comercial ¿no? los 220 voltios o 110 voltios que tenemos en el domicilio ¿no? en este caso estos son microsegundos son pulsaciones entonces lo que vamos a sufrir es un patadón de 0.5 joules que va a durar 100 microsegundos ¿ya? de esa forma es que se vuelve algo seguro no letal ¿no? también podemos agotar la la tensión de salida podemos ajustarla a 12.000 a 15.000 o 18.000 voltios ¿ya? esto por ejemplo para instalaciones que son no muy grandes ¿no? de repente tenemos que proteger únicamente un lado de nuestra casa la parte frontal porque a los lados tenemos los vecinos buenos que nos ayudan a cuidar la casa cuando yo salgo entonces únicamente para la parte frontal entonces no no tiene sentido trabajar los 18.000 voltios sino que le bajamos a 12.000 ahora la pregunta del millón ¿cuánto consume? ¿cuánto consume? ¿no me va a generar un gasto tremendamente grande en lo que se refiere al consumo eléctrico? no este electrificador me consume 8 vatios es como un foquito led de repente 8 vatios el modelo domiciliario tiene dos modos de armado que sería el modo normal y modo divido modo normal es únicamente la parte eléctrica el choque modo divido es cuando ya vamos a tener la zona se puede configurar un control remoto toda la configuración señores la configuración básica es de aquí los botoncitos que tienen se pueden configurar distintos tipos de zona de tipo temporizada instantánea o inteligente se pueden tener distintos modos de disparo es decir con la sirena que suene continuo o interrumpido se puede realizar un reconocimiento de perímetro vía software también la frecución con la que trabaja es de 433 megahercios me indica cuando hay batería baja en en alguno de los sensores inalámbricos o en o la batería principal del equipo tiene salida para monitoreo ojo que esto si hay que hacer una conexión a una central de monitoreo ya puede ser una una alarma active 20 pues una alarma de sp4000 de parado cualquier modelo es compatible con esta central tiene una entrada de liga es una esta entrada se utiliza para colocarle un botón de repente de armado desarmado sabemos que muchas personas a veces no saben dónde dejan el control remoto entonces se le se le puede configurar un botón tipo interruptor y bueno se puede controlar vía aplicación desde un teléfono móvil una tablet con los módulos M04 o M05 bueno estas son las características del modelo industrial SN18i Plus son similares las características bueno no tan similares porque aquí el pulso de salida son 4 joules entonces este es un patadón más fuerte el tema del consumo aquí sube un poquito el anterior modelo era 8 vatios aquí son 11 vatios pero no deja de ser un consumo mínimo otro dato que sobresale es la longitud de cableado que puedo utilizar si utilizo un alambre de 0.6 milímetros voy a poder cablear hasta 5 mil metros lineales si el calibre de mi alambre es de 0.9 milímetros voy a poder cablear 8 mil metros lineales y si es de 1.2 voy a poder cablear 12 mil metros ojo que ya estos 12 mil tengo que dividirlo en la cantidad de hilos si es de 4 hilos de 6 hilos de 2 hilos ya cualquiera de estos datos pero fíjense que su capacidad máxima es de 12 mil metros lineales pero mi alambre tiene que ser de calibre 1.2 ¿está claro? bueno aquí vemos ya los modelos de módulos el M04 que es tipo internet el módulo M05 que es wifi y ethernet ambos tienen la característica de que trabajan y vienen configurados en modo de HCP se le puede asignar una IP fija también se puede actualizar si fuera necesario actualizar su firmware trabajan en protocolo de base T que sería 10-100 ¿no? protocolo de internet el módulo M05 trabaja en frecuencia de 2.4 gigahertz o no trabajan con 5 gigahertz ya solo hasta 2.4 muy bien vamos a empezar ya a ver un poco de la configuración aquí aquí vamos a presentar la tarjeta principal una imagen bien grande que hemos capturado donde tenemos las distintas borneras de salida esta es la las conexiones para el alambre para el electrificador o el choque como se lo conoce de la bornera de salida y esta es la bornera de retorno más abajo tenemos la bornera de tierra tenemos la conexión de energía esta es una conexión autobol puede llevar 220 220 voltios o 110 voltios lleva enseguida un fusible de protección esta parte de la fuente ya viene como pueden ver la fuente ya viene incorporada dentro de la misma tarjeta tiene aquí un conector para el módulo Ethernet M04 o M05 de blanquito tiene la conexión de salida de sirena este sería el positivo de la sirena y este el negativo luego tiene un positivo para alimentar sensores de movimiento de repente tiene una bornera liga para conectar un botón de armado desarmado un interruptor tiene la conexión de zona uno una conexión de led también para conectarle una lucecita para que nos indique que el sistema está armado o no luego tiene las opciones de monitoreo que son las que se conecta a un panel de alarma si es que yo quiero enviar por ejemplo un monitoreo vía conta ID tendría que hacer una conexión adicional para cuando haya un disparo se conecta en este par de bornera cuando haya un armado desarmado en este otro par de bornera eso si hay que conectar a un panel de alarma y en este caso voy a sacrificar dos zonas bueno si hay consultas por favor pueden hacerla no se olviden ya por aquí hay una consulta creo a ver bueno aquí va a ser una consulta quieren saber qué tiempo dura la batería de respaldo porque a veces hay mucho corte de energía ya en las zonas que no son las urbanas muy bien la batería normalmente me va a durar dos días ustedes dirán pucha genera 18 mil voltios cómo va a durar dos días pero resulta que tiene un capacitor que es el que se encarga de subirle el voltaje de más voltaje y el capacitor es el que me mantiene los 18 mil voltios pero con un mínimo de energía él se está cargando cada cada ciclo entonces mínimo dos días le va a durar una de 4 amperes si hablamos una batería de 7 amperes unos 4 días me va a durar tranquilamente ya a ver me pregunta ahora de los dispositivos inalámbricos cada cuánto tiempo se tienen que cambiar las pilas bueno una cosa es la batería del panel principal y otra cosa son las pilas que llevan los dispositivos inalámbricos para los dispositivos inalámbricos lo normal que me dure es un año y eso yo lo tengo comprobado tengo una instalación que un poco más todavía de un año ya se ha instalado y sigue funcionando con los contactos magnéticos lleva la batería de litio la CR2032 ya entonces mínimo un año en las pilas ya por favor en las pilas de los dispositivos inalámbricos muy bien vamos a continuar bueno vamos a aprender ahora a configurar los controles remoto van a ver que es bien sencillo señores no tienen por qué complicarse la forma correcta es la siguiente cuando yo presiono algún botón de este control remoto lo que va a hacer es parpadear este led empieza a parpadear en color rojo ya entonces ¿qué es lo que hago? yo presiono este botoncito que dice aprender lo presiono por 3 segundos y ya está tenemos tenemos configurada la primer tecla quiero configurar la segunda tecla el mismo procedimiento ya presiono la la segunda el segundo botón parpadea el led de aprender y mantengo presionado por 3 segundos el botoncito aprender entonces el primer botón lo que va a hacer es activar las zonas ya el segundo botón va a activar la cerca y puedo configurar el tercer botón de la misma forma para generar un pánico o activar ambos la zona y la cerca ya entonces sencillísimo presionamos el botón y por 3 segundos presionamos el botón del panel que dice aprender ¿Cómo configuramos en modo dividido? bueno como ya tenemos configurado los 3 botones de mi control remoto ahora el paso es el siguiente yo tengo que mantener presionada la tecla PROC de programación en este caso del panel y luego presiono por un segundo la primera tecla de mi control y tengo que escuchar la sirena si suena la sirena una vez estamos en modo simple los 3 botones hacen lo mismo en modo simple ya entonces yo quiero programar en modo dividido hago el mismo procedimiento mantengo presionado la tecla PROC y por un segundo vuelvo a presionar la primera tecla de mi control remoto si suena dos veces entonces estamos en modo dividido ya entonces esa es la forma de de configurar modo simple o modo dividido sencillísimo bueno como ya está configurado en modo dividido ahora tenemos que hacer las conexiones de la zona en este caso vamos a utilizar una zona cableada conectando un contacto magnético un dispositivo sencillo a la zona 1 y el otro borne el común lo conectamos al negativo retiramos el jumper está aquí que dice Z1 o zona 1 y con eso ya está habilitada la zona cableada y lo podemos activar desde la tecla 1 activamos o desactivamos desde la misma tecla ya está sencillo también puedo conectarle un sensor de movimiento en este caso el cable que viene de la zona normalmente cerrado se conecta Z1 el común se conecta negativo el positivo a positivo y el negativo del sensor le hacemos un puentecito aquí o lo conectamos si quieren otra vez el negativo de la central me trabaja como común y como negativo entonces esa sería la conexión de un sensor de movimiento ahora muchos me preguntan me llaman y me dicen y se puede agrupar dispositivos más de un dispositivo en una zona si se puede así sería por ejemplo un contacto y un sensor esa sería la forma de agrupar muy bien ahora cómo configuramos un contacto de puerta inalámbrico ya hemos hecho la programación de zonas cableadas ahora vamos a configurar zonas inalámbricas bueno en este caso el contacto inalámbrico lleva esta parte electrónica y el imán separamos el imán y mientras lo separamos está parpadeando el led de aprender en ese lapso presionamos por tres segundos este botoncito que dice aprender y con eso ya está registrado ya sencillo no nos repetimos abrimos el contacto y cerramos otra vez presionamos aprender ya está ya tenemos un dispositivo inalámbrico ahora otro otro dato importante señores es que tenemos que configurar el reconocimiento de perímetro porque no es lo mismo tener un cableado de un cerco eléctrico de 10 metros a uno que sean de 200 metros entonces el sistema ahora como es más electrónico tiene que calcular qué energía qué voltaje le va a enviar a esas distancias o sea cada cuánto va a generar la descarga de en este caso de nuestro capacitor entonces para eso hay que realizarle esta función que es bien sencilla activamos el panel el 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 una vez activado presionamos el perdón presionamos program una vez está activado el sistema y luego presionamos aprender por un segundo va a sonar dos veces la sirena y en ese tiempo empieza a hacer el reconocimiento de perímetro la distancia que lleva nuestro alambrado luego va a sonar una vez la sirena con eso ya está realizado el reconocimiento de perímetro es sencillo no es bien sencillito entonces háganlo por favor a todos los sistemas para que no tengamos problemas luego de que se quemó el panel o cualquier cosa ocurrió bueno este nuevo sistema este nuevo modelo de electrificadores de serie 18 nos ha llegado con una característica que es la configuración del disparo por chispa de tierra o destello como le llaman en fábrica esto consiste en que tiene un potenciómetro con dos posiciones uno y dos de fábrica el potenciómetro viene en posición uno que quiere decir que si hay unas plantas que han crecido y están topando el alambre normalmente debería activar la sirena debería dispararse pero si yo lo dejo en posición uno las plantas van a topar el alambre y no van a generarme una falsa alarma en este caso pero si yo quiero que si generen una alarma cambio la posición el potenciómetro a posición dos en este caso cuando hayan cinco topes cinco chispazos de la planta con el alambre entonces recién va a generar una alarma ya entonces es opcional no lo activan o no pero para que funcione ojo tiene que hacer primero el reconocimiento de perímetro está bien si no no va a funcionar luego tiene otra otra opción nueva que es el ajuste del del voltaje de 12 15 o 18 mil volt es sencillo también la configuración van a notar que en la placa hay un jumper que dice JA ese jumper hay que cerrarlo luego activamos el electrificador y seteamos aquí en qué posición en qué voltaje queremos que trabaje nuestro electrificador 12 15 o 18 luego desactivamos y ya está de fábrica viene seteado a 12 mil voltios son configuraciones sencillas pero muchas veces no la hacemos y eso va a generar que nuestra nuestra central tenga una vida útil más corta bueno hablamos también de que podíamos configurar o hacer una conexión más bien para monitoreo de nuestra central sr18 a un panel de alarmas al active 20 o al sp4000 modelo que ustedes quieran en este caso en la parte de arriba tenemos el electrificador tenemos que cablear a alguna zona de nuestro panel de alarma para el disparo y para el armado y desarmado entonces cuando alguien arme o desarme nos va a llegar una notificación en formato conta ID luego también podemos utilizar este este relé para tema de armado con algún pgm del panel ya un armado remoto entonces esa es la conexión muy bien vamos a estudiar ahora lo que es la aplicación celular la Tive Mobile B4 esta aplicación está disponible para sistemas Android y para sistemas iOS ya ojo que esta aplicación es de usuario final tenemos ya otra aplicación que han desarrollado JFL que es una aplicación para programador para configurar el sistema que la vamos a ver enseguida pero ahorita vamos a concentrarnos en la que es para usuario final no lo primero lo primero registrarnos crearnos una cuenta si ya tenemos una cuenta le damos entrar y ya está si no tenemos que crearnos la cuenta aquí donde dice crear cuenta para crear una cuenta nueva tenemos que ingresar el nombre nombre de usuario un correo electrónico real confirmamos el correo una contraseña y confirmamos la contraseña ojo que estos datos son para ingresar a la aplicación no es para ingresar al panel todavía le damos registrar revisamos nuestra bandeja de correo y nos ha llegado este este correo donde tengo que darle un clic donde dice verificar email ya con este dándole un clic aquí en token con eso nos va a aceptar fábrica y vamos a tener ya nuestra nuestra cuenta en JFL hay un segundo correo donde dice que mi registro fue aceptado y luego estamos ya otra vez en la aplicación no tengo ni una instalación tengo que proceder a registrar mi primer panel le damos aquí en el símbolo más un clic luego tengo que indicarle que modelo de panel es el SR18 plus o SR18 i plus como me voy a conectar por nube tengo que ingresar el número de serie o en su defecto escanearlo este código QR viene pegado en un sticker en el panel escaneamos el código QR le damos siguiente ya está luego le ponemos un nombre al cliente mi casa le ponemos una contraseña de fábrica la contraseña es 1234 y le damos guardar ya tú ya está está creado nuestro cliente que se llama VG Core ya ahora le damos conectar le damos conectar ingresamos la aplicación y como mi panel ya lo he configurado y está en modo dividido entonces me aparece una parte donde dice alarma donde puedo armar o desarmar la parte de la alarma y abajo donde puedo armar o desarmar el choque eléctrico cuando ocurre una alarma en alguno de los dos sectores se va a poner un recuadro de color rojo ya si la alarma fue aquí en la zona yo quiero saber cuál zona se activó entonces tengo que darle un clic aquí donde está este plano le damos un clic y me va a llamar el plano que debería haber cargado antes ¿no? ¿cómo se carga el plano? le damos aquí en el símbolo más diseñamos un planito de repente así en 3D o en una hoja ahí lo dibujamos y le sacamos una foto nos permite sacar una foto y le vamos cargando la zona ¿dónde va a ser mi zona 1? aquí en este garaje entonces yo le doy un toque ahí y me va a preguntar ¿qué zona va a ser? 1, 2, 3 o 4 la 1 ¿dónde va a ser la zona 2? tendría que darle un toque aquí a la piscina y así voy cargando cada ambiente de la casa en el planito ¿no? que me diseñé luego cuando haya la alarma y yo llame al plano me va a mostrar en color rojo la zona que se activa sencillo bueno la configuración tiene un menú la aplicación más bien aquí le damos un clic a estas tres rayitas y me va a llevar a ese menú donde voy a ver si le doy a mis lugares voy a ver los sitios que tengo creado si me voy a la opción de notificación voy a ver todo lo que genera todas las alarmas y datos si le doy a ajustes puedo configurar lo que son las notificaciones de repente no quiero recibir notificaciones de de PGM lo apago si no quiero recibir alguna no sé alguna falla puedo encender o apagar las notificaciones y aquí puedo cambiar el tono que quiero escuchar si quiero una sirena o si quiero un tono más sutil de repente de los que son propios del teléfono entonces configuramos todo eso y ya está señores esa es la configuración para usuario final que tiene JFL sencillo y funcional no necesitamos más bien la configuración de esta central se la puede hacer de varias formas se la puede hacer a través de un cable llamado cabo programador a través del software que está en la página de JFL se la puede hacer con otro dispositivo que es un módulo bluetooth y módulo el MV01 en este caso yo tengo que instalarme una aplicación celular ya no para el usuario final sino para mí para el instalador se lo puede hacer con el cabo programador y un cable OTG conectado al teléfono también varias formas ahí no para no tener que llevar mi computador al sitio entonces esta vez vamos a estudiar señores en nuestro cable nuestra aplicación más bien programador JFL que trabaja con el con el módulo bluetooth bueno lo mismo paso si tenemos ya una cuenta que ya nos creamos antes podemos utilizarla entramos si no la creamos de nuevo la cuenta ya está seleccionamos el equipo que vamos a configurar en este caso una central SR18 plus o 18i plus le ponemos un nombre de cliente tutorial seleccionamos el medio de comunicación como nos vamos a conectar ya sea por en este caso vamos a elegir bluetooth con bluetooth luego me pide que ingrese una contraseña de fábrica de 5678 ojo que ya la contraseña de instalador es 5678 la contraseña de usuario final para la aplicación usuario final es 1234 ponemos la contraseña me pide que habilite el bluetooth de mi teléfono móvil si es que no está habilitado me pide que le permita utilizar el bluetooth del teléfono debe permitir y luego me va a mostrar un listado de todos los productos que están conectados a esa red bluetooth en este caso yo tengo varios modelos pero el que me interesa es este fíjense que hasta me aparece el número de serie de ese panel seleccionamos y ya está ahora me muestra el cliente y le doy conectar recibiendo programación y ya está este es el menú señores que puede utilizar para configurar la central SR18 plus aquí me va a mostrar una información del dispositivo por ejemplo qué versión tiene la zona si mi zona va a llevar retardo de entrada si va a ser instantánea qué tiempo va a llevar los usuarios comunicación si voy a configurar por ejemplo la comunicación vía wifi se lo hace de aquí comunicación si quiero configurar retardo de entrada salida la fecha y hora que es muy importante sabemos que este producto es brasilero entonces viene seteado con la hora de brasil tendríamos que configurar la hora de su región bueno vamos a entrar a comunicación en comunicación me muestra lo primero que es la red ethernet ingresamos y si mi panel estuviera en modo dhcp aquí ya debería mostrarme la dirección ip que tiene mi panel la máscara los servidores dns gateway los puertos de comunicación y fíjense este detalle en estos dos campos últimos yo voy a configurar el nombre de la red wifi y la contraseña le damos siguiente y ya está configurada mi configurado mi servicio wifi el electrificador señores no tiene un teclado entonces yo no puedo ingresar los datos vía teclado de la red wifi entonces la única forma es a través de esta aplicación el software de programación que tiene y con eso ya podemos trabajar en formato wifi este es el otro modelo la otra forma de conexión que sería el cabo programador que si quiero conectarme directo con la aplicación en este extremo tendría que colocarle un adaptador otg y lo conecto directo al teléfono móvil ya hay un software de programación para computadoras que se llama programador línea cloud si es que voy a trabajar directo con la computadora con la pc y ya está eso sería la forma de comunicación comentarle que el módulo mb01 el módulo bluetooth ha tenido una aceptación bastante buena todas las unidades que nos llegaron se agotaron pero ya nos están llegando tipo 10 de noviembre nos está llegando un lote nuevo de módulo bluetooth es una herramienta muy interesante que nos facilita bastante la configuración yo les recomiendo que cada uno tenga una en su mochila porque lo vamos a utilizar muy bien señores eso sería todo lo que podemos hablar acerca de la central sr18 en realidad lo que podemos hablar de las cercas eléctricas si hay consultas por favor pueden hacerlas si no le dejo aquí mi dato mi teléfono móvil con está con whatsapp para que me escriban las consultas ojo para que me escriban porque muchas veces me están mandando su audio estoy en reunión no puedo activar los audios o esperan que le contesten ese ratito una capacitación y es imposible entonces por favor escríbanme su consulta y yo le voy a responder de repente no en ese instante pero una vez tenga un tiempo les respondo ya está mi correo electrónico también tengo una cuenta sky los datos en nuestra página web para que nos visiten y bueno comentarles que tenemos pues también un canal en youtube el canal se llama digi tv ya muchas gracias a todos los que nos siguen a todos los que tienen las ganas de aprender y están revisando los videos muchas gracias a todos ellos hay gente de todas partes del mundo que nos está siguiendo gracias a todos ellos y bueno hagamos lo mismo consultemos muchas veces lo que llama al impulsor al colega ocupado no puede responder y nos frenamos ambos entonces tenemos las herramientas hagámoslo por favor para que aprendamos más y no nos estemos atascando en una cosita vamos a ver si hay consultas bueno me preguntan si la grabación van a poder acceder ahí así claro si como lo mencioné entran al canal digi tv dentro de youtube en digi tv van a encontrar una sección que se llama video y ahí está ahí va a estar esta esta grabación para que la puedan consultar las veces que quieran ya a ver hay más consultas bueno creo que no hay más consultas bueno señores yo les quedo muy muy agradecido a todos por su participación sé que están un poquito cansados por el feriado que tuvimos ayer pero bueno a veces es necesario aprender un poquito darse un poco más el tiempo y esto nos beneficia a todos muchas gracias a todos por su participación nuevamente y que tengan un buen y feliz resto de jornada hasta la próxima chau chau chau